El solanero Javier León ha presentado un nuevo cortometraje. En esta ocasión contará con la participación de Ingracia y Manuel. Los artistas de Moral de Calatrava que saltaron a la fama en el programa televisivo Pekín Express dan un paso más en su carrera artística. El proyecto cuenta con la participación de mucha gente de la comarca, vecinos de Moral de Calatrava, de Valdepeñas y de La Solana. La crítica a una cuestión social que tiene que ver con la comunicación prepara el hilo argumental de una trama que estará marcada por muchas sorpresas. Este cortometraje se convertirá en la primera comedia que dirige León, más habituado al rodaje de cortos de terror. Entre sus títulos más conocidos destacan Memorias de un jubilado o El culpable. Su última aparición fue en el Festival de Cine y Vino Ciudad de la Solana 2012 con el estreno del corto knife. El director de cortos solanero Javier León ha indicado que pretende demostrar que con muy pocas ayudas se puede realizar un buen cortometraje. Con este corto lo que queremos demostrar o hacer como los demás cortos que he hecho hasta ahora es que con muy pocas ayudas se puede realizar un buen cortometraje con un buen equipo, un equipo tanto delante como detrás de las cámaras, un equipo que más de un director quisiera tener y demostrar que se pueden hacer buenos trabajos con muy poco dinero. Engracia ha explicado que siempre han querido hacer algo distinto, de manera seria pero sin dejar de lado la bandera del humor que les caracteriza. Porque nosotros queríamos hacer algo distinto, ¿qué queríamos hacer algo? Algo que dejáramos aparcado de alguna manera lo que es el Pekín Express y hacer otra cosa, otra cosa más seria, pero siempre con el humor, con el humor de Engracia y Manuel que siempre nos gusta llevar y que esa gente que nos escucha, que nos ve, que disfruta. Por su parte, Manuel dejó claro que el humor y la sencillez que desprenden no se las va a quitar nadie. Porque aquello que nosotros ya hicimos, eso queda muy atrás, la verdad que sin aquello no seríamos en Grecia y Manuel. En nuestra vida cotidiana, de nuestro trabajo, nuestro humor, nuestra sencillez y demás, eso no nos lo va a quitar nadie, pero ahora sí que yo veo más proyectos. Durante enero y febrero se desarrollaron por completo la localización de exteriores, guión, audiciones, reuniones técnicas, etc. En definitiva, todos los trabajos de logística previos al rodaje que está previsto que termine para finales de abril. El corto se presentará en la localidad de Moral de Caratrava antes del comienzo del verano. El corto se presentará en la communica.